Siempre me ayudaste cuando estaba en problemas Disculpame porque nunca te pagué sus favores Te prometo que jamás me olvidaré de... Ayúdame, ayúdame, ayúdame porque me duele el alma Ayúdame porque me duele el corazón, ayúdame porque me duele la vida Te juro que cuando me recuperé de toda esta mierda Nadie más me volverá a dañar Y para desgracia de muchas, hoy también amanecí brillando Por motivos económicos estaré rifando una noche de pasión Oye, ¿cómo va la dieta? ¿Galleta? ¿Cuál galleta? ¿De cuáles tiene? Te juro mi amor Ni la misma muerte podrá arrancarte de mi corazón Y esto es para ti, mi amor Salida del vuelo Polaris 5, 1, 9, 2 Con destino Cancún Favor de abordar... Si yo llego a saber que la vida es madrugar, trabajar y aguantar gente boluda Hubiera dado paso al siguiente espermatozoide Hoy me siento como una finca sin vacas Desganado Mentira mi amor, eso me encanta mucho Tú lo que necesitas, urgente, urgente, urgente Es algo que comienza con la letra M M, M, M ¿Qué necesito? M, ¿Qué necesito? Mundo Ya sé, mundo Tú necesitas marido Marido